Hola, soy el reportero del desierto. Me encuentro aquí en el ejido Coloradas de Agüita. Es que Coloradas de Agüita están pegados. Solo divide una calle. Es más, me estaban diciendo que al lado de Agüita hay unas casitas que pertenecen a Amaro. O sea que el límite de Coloradas de Agüita está muy cerca de las casas para Amaro. Mi rancho, para allá. Afóqueme para allá para aquellos cerros. Aquellos cerros son de mi rancho. Un afoque lento, un acercamiento y un alejamiento. Y que me sigan en mi cama. Estamos aquí en Coloradas, municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León. Estamos haciendo un video porque la gente me está pidiendo. Oye, ¿qué onda con los magueyes? ¿Cómo se quiebran? ¿Cómo se capan? O como le quieran nombrar. Le dije a mi camarógrafo, oye mi camarógrafo, vamos a buscar quien nos explique cómo está la cosa de los magueyes. Que yo también lo sé, pero ya sé mucho de eso. Ya cuando era un niño yo, yo sabía quebrarlos. Porque en los ranchos nos enseñamos a trabajar en la milpa, en los magueyes, en la talladera. En hacer pozos para cercas. Y clavar cerca con púas, etcétera, etcétera. Pero uno era niño en aquel tiempo. Y mire, aquí hay barandales verdes. Porque los barandales verdes. Estos barandales verdes muchos se los he presentado. Yo pienso que aquí la casa del señor Justino Briones va a plantar barandales verdes. Y que me siga la cámara, que a ver si me alcanza. Bueno, estamos aquí, como les dije, para hacer un video de cómo se saca la miel, cómo se raspa. Y pues el proceso de sacar la miel de maguey, la aguamiel. En aquellos tiempos, éramos muchos de familia. Y pues la gente quebraba magueyes. O le quitaba el cojoyo, así un pocito, etcétera, etcétera. El señor Justino Briones Martínez ya nos espera en sus magueyes. Con mucho gusto. Él dijo, muy bien. Sí, sí, quiero que nos llame magueyes. Porque mis magueyes es un orgullo mío de acá, de Coronadas. Y ya llegamos ahí con el señor Justino Leica. ¡Justino Leica! ¡Justino Briones! ¡Es que Justino Leica es mi papá! ¡Justino Leica! ¡Gloradas! ¡Justino Briones Martínez! ¡Es tocayo de papá! ¡Andre! Aquí el señor Justino Briones Martínez. Yo lo relaciono con Justino Leica, el cronista. Llamaron. Somos tocayos. Son tocayos. Fíjese que yo no sabía que usted existía, que había un Justino aquí. Ah, pues exactamente. Pues se da en cuenta, yo también ya tengo unos 44 años. ¡Andre! Yo voy a completar 45. ¡No, papá ya tiene muchos! Entonces, hasta aquí, pues aquí con mis magueycitos. Es verdad que ahí saco la miel para, pues para... Oiga, es que la talladera en los ranchos, como que nomás no. Ya de cuenta, la mielita ahorita, pues salía bien dulce. Y ahora que se vino el agua, pues ya ahorita la dan desabrida. ¡Ore! Ahorita ya no... A ver, explíquenos cómo se saca la miel de maguey. Mire, yo me pongo acá. Y usted por allá. Y la cámara por allá. Se saca con un pocillo, ¿verdad? La saco con este vasito. A ver, sáquelo, 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 sáquelo. La saco con este vasito. ¿A una jarra o a una vasija o a una tina? A una jarrita. ¡Andre! Tiene mosquitos y todo eso, pero se cuela. Pues ahí, ahí, después la colamos. ¡Andre! ¡Órale! La colamos, ¿no? La embotellamos y la... Y la vendemos, salemos a venderla en una moto. Ah, hasta ahí, hasta ahí, miren, miren. Ok, también me decía el señor Justino Briones. No, Justino, la hija. Justino Briones. Justino Briones. ¡Andre! Mire, vamos a poner la miel aquí. ¡Apócame la miel! ¡Apócame la, no, verdad? No, con un acercamiento, con un alejamiento. Y... Ya está la miel. Me decía también, a ver, retire la cámara un poquito para allá, para que salga. Me decía el señor Justino que este vasito muy chiquito que él hizo de una bolsa, botella de refresco o de juguito, no sé, que porque el pocillo... Para cuando ya hay poquita miel, con este vasito más chiquito la sacamos. No desperdicia nada, oye. No, no, pues el asunto es no desperdiciar nada. ¡Andre! Yo estoy sacando miel ahora. Oiga, y para que los magueyes, para que los magueyes sigan dando miel, se raspan, ¿verdad? Se raspan. Hay que rasparlos. Dijo, dijo un señor de por allá que no conoce de esto, dijo... Ya sacándole la miel hay que rasparlos. ¡Andre! Dijo un señor, se raspan con una cuchara. Les dijeron, bueno, podría ser con una cuchara de zinc, con filo. No, no, pero eso con eso no se hace bien. Hay que... El raspador es especial, échmelo ahí. ¡Andre! ¡A catar raspador! Ahí lo tengo. Órale. Cuando el maguey está seco ya de miel, que ya no tiene, este... Se raspan para que siga dando miel. ¿O qué? ¿Para qué es? Para que siga dando miel bien dulce, ¿verdad? Ahorita, como les digo, ahorita pues sale desabrida, pero hay que acomodarlo y ya entonces sale la miel más... ¿Por qué sale desabrida, oiga, pues si ya no llueve? Bueno, pues a ver cuenta, yo creo que porque guardó agua en las pencas, ¿sabes verdad? Escurre algo y ya sale desabrida. ¡Andre! Miren, lo que pasa es que yo le decía a mi camarógrafo, él decía que por qué desabrida, que si ya no está lloviendo. Digo, es decir, cuando llueve es lógico. O sea, llueve, se llena de agua, se llena de agua, no sirve la miel. ¡Andre! Pero se queda la humedad, usted la saca, la raspa y las pencas guardaron, absorben o yo no sé, pero la miel está desabrida. Absorben la agua, yo creo. Porque acaban de llover. Sí. Acaban de llover, ¿verdad? Guardan las pencas aquí en las hendiduras, ¿verdad? Y ya después en que la raspe usted, sale la miel desabrida. Hay que dejarlos que se sequen un poco para que siga dando la miel normal. Usos de la miel, ¿se hierve? ¿Se usa como...? Se hierve. Se hierve y se toma. Está bien rica. Y la hervida hay que la dejan enfriar y embotellarla y salir a vender. ¿Y para tomármela? Calientita. También calientita. O fría. Mucha gente le gusta también cruda. ¿Cruda? También cruda. Oiga, allá por San Luis Potosí se empulque. Yo no sé cómo es empulque. Aquí la usamos como miel. Y mucha gente la utiliza también para la tole, ¿verdad? A tole de miel con maíz de masita. Andele. Maseca. Bueno, ahora ya maseca. Porque... La preferencia es cruda y ya le baten la... La masita. Y la hierven. Y poquito azúcar o canelita. Yo no sé qué le pongan. Ah, qué sabroso. Poquita azúcar así para que... Ya el mejor toque del sabor. Andele. Más dulcecita según el gusto. Ok. Miren, mis seguidores. Hace días o no sé cuándo grabó el reportaje de aquel. Siempre digo así. Vamos a decir nombres. Alguien que estaba sacando miel de un maguey y traer un acocote. El acocote es este. Es un guaje que caprichosamente sale en forma alargada. Que sirve como popote. Pero en aquella vez, en el reportaje de aquel, estaba agujerado el guaje. El acocote. O no sé. Pero no absorbía. Entonces, vamos a regresar la miel al maguey para ver si puedo sacarla con el acocote. Esto lo usaban antes. No, más antes de eso. Ya no. Ya no. Ya no. Ya sí usan los guajos. Oiga. Se me hace que esa miel yo me la llevo aunque esté... Aunque esté así. A ver, ustedes tenganme la garra. Ustedes tenganme la garra. Vamos a ver. A ver si con el acocote sirve. A ver. Como si usaba antes hasta acá. Antes si usaba así. A ver, a ver. Creo que sí, oiga. No, 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 sí. Así es. Así era lo más antes. Bueno, pero no estoy ocupando de personas. No más que aquí yo por el tiempo y por todo. Podría poner la tinita aquí. Yo, una tinita. A ver, ponga ahí. A ver, no se me tira. A ver, ahí ponga. Suéltela. Suéltela. Ok. Tú vas dándose la foca de por allá para que se vea el acocote que suelve y que cae a la jarra. Órale. Ahí está. No, no, pues. Así era antes como se trataba. Ya la saqué otra vez. Oiga, ya está, me gustó. La he hecho otra vez. No, miren. En serio, gente. Antes en mi rancho había un señor que se llamaba Don Gil Guzmán. Un señor ya muy, muy viejito. Sí, lo había inventado. Yo no lo conocí. Pero sí, lo había inventado. Ya murió. Ya murió el señor. Y este, pero él dice que tenía acocotes, que tenía guajes. Pues caprichosamente es una bola abajo y un tubo. Es como un tubo. Se le agujera acá, acá. Y se le atorbe así como, como, como le succione para arriba. Órale. Oiga, ahora muétenos cómo se raspan con aquel maguey. Aquí ya le sacamos la miel para poder rasparlo. No, no, no. Haga de cuenta. Haga de cuenta que ese maguey ya lo, ya lo, le sacamos la miel. Para no. A ver, ¿el raspador entra? Bueno, pues, más que nada, ¿dónde quedaría la cuchilla? Acá está, mire, atrás del Pancho. A ver, estos son los magueyes. Donde el señor Justino Briones. Hay que darle una acomodadita para que. Ándele. Que se vea bien y que salga limpia la miel. Ándele. Así le acomodan. Sí. Hay que quitarle todo esto para que la miel salga. Lo podrido. Ahí. Que salga bien. Ándele. Órale. No, pues, así. Porque esto también a veces es lo que hace que la miel salga. Ya no salga bien. Salga media negra o algo. Pero, ¿no lo hacen muy seguido eso, o sí? No, no, nada más cuando. Nada más que ahorita porque están abandonados los magueyes. Porque están abandonados. Dice que desde la lluvia. Eh. Desde la lluvia. Desde la lluvia para acá se ponen así. Ajá. Pero ya arreglado, ya las piezas van a dar bien la miel. Ándele. No, pues, así, así, así. Ya saquen la fasurita y ya enseñenles cómo rasparla para que el video ya no sea tan largo. Porque pues van a decir, ¡ah, fastidiosos! Ya nos fastidieron con su video. Ándele. Y tiene, el raspador tiene mango largo. No, no. Ándele. Y luego se raspa. Sí, hay que rasparlo. Ándele. Así, así. Y se oye, y se oye. Bien raspadito para que la miel salga. Para que esa cascarita que tiene encima el maguey, la tiran, la tiran. Hay que tirarla. Y ya no sirve esa, oiga. No se muele en un molinillo y se le saca más miel y todo eso. Para aprovechar todo. No, no, no. Es esto ya. Ya se estira. Ya se estira. Ándele. Ándele. Disculpe. Enséñenos, enséñenos un poquito. Enséñenos un poquito de bagazo. En la cuchara, en el raspador. Dice el señor, es una cuchara. A ver, a ver. No la tire, no la tire. Ándele. Esta es la corteza del maguey cuando ya le sacan. Y ese ya está listo para que dé más miel. Sí, ya hay que. Órale. Oiga, pues. Ahorita va a quedar listo. Para que dé más miel. Y se tapa con una penquita. Ok, ahí está la penquita. La penquita, ¿verdad? Haga de cuenta que ya lo raspó. Y se tapa con la penquita. A ver, tápelo con la penquita. Tápelo. A ver, ¿cómo va? Mire, aquí se tapa, ¿no? Ándele. Mis seguidores, yo tú. Así se hace la sacada de aguamiel de maguey. Yo no sé quién la conozca y quién no. Pero es un líquido muy sabroso. Muchísimo. Platíquenos. A quien le gusta esa miel recién sacadita. Hay que coserla y luego ya la dejo en lo que se fríe, embotellarla y llevarla. A vender. A vender. Y ya vente promoción. Dígale, gente, apóyeme comprando la miel. ¿A dónde va a vender? ¿A dónde va a vender? Pues ahí voy a esos ranchos. Ahí para el lado de la Trinidad. La Trinidad de Aramberri, Nuevo León. Ándele. Amaro, Nuevo León. Puente de Aramberri. Puente de Aramberri. Puente de que le guste la miel. Pues sí. Lo que pasa es que esta tradición de los magueyes y sacar su aguamiel ya se perdió. Ya poca gente. ¿A quién, Coronas, quién tiene magueyes? Pues casi nadie, nada más yo. Nada de cuenta, nada más yo soy el que... Oiga, pues usted es el mero, mero petatero de la piel. Acá tiene otro, ¿verdad? Acá tiene otro. Ahí tengo ese otro. Y allá atrás tiene otro. Este tiene miel. Ahí está la miel. A ver, pese a mi alasador para moverla. Para que se vea en la cámara. A ver. Esa es la miel. Órale. No, pues está bien, Agustino. Este, pues qué bueno que usted sí tiene magueyes y que tiene quiebra. ¿Y no piensa quebrar enseguida otros magueyes? Hay que seguir quebrando para que salga bien dulce la miel y... Pero tiene más magueyes por ahí en la miel, para la labor, por ahí, ¿no? No, tengo más magueyes para seguir quebrando. Ah, ¿para qué? ¿Estos ya los van a abandonar? Sí, estos ya. Porque dan la miel muy desabrida, dice usted. Ah, sí. Es que por la lluvia, sí, es cierto, a lo mejor absorben de la tierra, de las pencas, yo no sé. Y muy desabrida. O sea, sí, hombre, nomás con azúcar o algo, ¿no? No, no, pues ha de cuenta ya, mejor hay que cobrar nuevos. Sí, porque para que la gente vea que... Que ya es nuevo. O sea, pura calidad. Porque van a decir, mmm, esa miel está bien desabrida. Ya no, ya no. Y si usted la altera con azúcar, como que ya no es natural. Ya no les gusta, no. Pues va a decir, no, ya no le compramos, ya como que le echa azúcar. Bueno. Bueno, mejor es que sea miel nueva y todo. Miel fresca. Magueyes nuevos. Magueyes nuevos y miel fresca. Bueno, don Justino, nos despedimos de usted. Vamos a hacer la despedida del video por allá, de la gente que me sigue. Y pues mucho gusto. Ahí estamos enseguida. Gracias. Vamos a volver con un video porque usted me dijo, canta. Vamos a volver con un video. Pues ahí hacemos lo que podemos. Bueno, va a cantar. Ok. Voy a dejar un despedida del video ya, de la gente que me sigue. Y enseguida nos vemos porque va a cantar en uno de mis videos. No, ya está. Ya está. Por favor, no va a salir. Ok. Pues bueno, qué bueno que el señor Justino Briones nos dio la oportunidad de venir aquí a su casa a grabar el video de la sacada de miel y que con la cocote como antiguamente y con vasito y con pocillito y el raspador y guara, guara, bla, 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 bla. Ok. No quiero hacer tan largo mi video. Solo les quería mostrar cómo se saca el aguamiel de maguey, cómo se raspa y cómo están los magueyes en sí. Ok. Estoy acá en Coloradas, municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León. Quiero mandar saludos a mis seguidores de Estados Unidos, de Canadá, de Guatemala, de Chile, de Monterrey. Oiga, ¿tiene familias de Monterrey usted? En Monterrey tengo familia. Mándele saludos a la cámara, dígales saludos a... Saludos, sobrinos de Monterrey. Su sobrino... Mándele a... ¿A quién? Jessica. Jessica. Olga. Para Selly, Juanito. Y para todos, ¿para qué nos sientan? Saludos de Monterrey, para toda la gente de Monterrey. Órale. Saludos. Pues acá estamos. Obriones Martínez. Ok. Y yo, desde acá, desde Corradas, con el señor Justino Briones. Saludos para la gente de Estados Unidos. Unos sobrinos que tengo también en Estados Unidos. Se le había pasado, ¿verdad? Sí, se me había pasado. Es que dijo un señor, cuando está uno frente a las cámaras, o Manoludo, se olvida uno de todo. Y con el tegadote en la mano. Pues no, que agua miel. Pues ahora ya se volvió tan pecado. Órale. Y yo, desde acá, desde Corradas, soy Servando Leija, el reportero de Cierto. Saludos. Gente de fuera.